La Comisión de San Antonio de Padua de Villa Hidalgo y Alalac 2016, radicados en Los Ángeles, California, invita a usted y a su apreciable familia a la gran quermés que se llevará a cabo este domingo 12 de junio del 2016 en honor a San Antonio de Padua. Todo esto se va a llevar a cabo en el Salón Bandear House, 1975, West Washington Boulevard, Los Ángeles, California, 90018. Todo empieza a partir de las 10 am en adelante. Habrá una misa oaxaqueña a las 12 del mediodía. Amenizará la banda, descendencia y alalteca, alternando con la banda y alalac y con el ambiente del sonido DJ Podrín. La entrada es completamente gratis. Asiste con tu familia y tus amigos para disfrutar de nuestros panes y jarabes, de nuestras bebidas preferidas y además de los platillos regionales de nuestra región, como el caldo de costilla. Famoso platillo tradicional de Villa Hidalgo y Alalac, elaborado por María Chimil, acompañado de tortillas hechas a mano, Guayanday, Radio Cantautor Oaxaca.com, apoyando a nuestros paisanos de la Sierra Juárez, así o más. Allá nos vemos, paisanas y paisanos, con Aguijac, Yovene Warash. Para apoyar a nuestros paisanos de Villa Hidalgo y Alalac, para más informes, por favor contactar a los integrantes de la comisión. Marcos Valera, al 213-245-7075. Emilio Mecinas, 323-286-1781. Francisco Arellano, 213-477-3014. Así es, amable audiencia de Radio Cantautor Oaxaca.com, paisanas y paisanos, y público en general. Es este domingo 12 de junio, con Aisha de Loro. Allá nos vemos, para apoyar a la comisión de San Antonio de Padua, de Villa Hidalgo y Alalac, 2016, radicados en Los Ángeles, California. Todo empieza desde las 10 a.m. en adelante, y la entrada es completamente gratis. Vamos a disfrutar de nuestros zonas y jarabes, con las bandas, banda descendencia y alalteca, y banda y alalac, y con el ambiente del sonido codrín. Además de los platillos regionales, y sus bebidas preferidas. Allá nos vemos, paisanas y paisanos. ¡Suscríbete al canal!